En el uso de la palabra, el senador Eduardo Enrique Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, quien viene llegando, para presentar proyecto de decreto que reforma las fracciones 3 del artículo 3, 5 del artículo 4 y el inciso J del numeral 1 del artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en materia de empleo de jóvenes indígenas y discapacitados. Presidenta, con su permiso. Compañeras senadoras, compañeros senadores, indudablemente los jóvenes somos el futuro de México y del mundo. De la atención que le dediquemos a este sector dependerá que contemos con las herramientas adecuadas para superar los retos que enfrentaremos a lo largo de la vida nacional y de nuestras vidas. A la luz de su importancia, así como de los riesgos a los que se encuentran expuestos, el sistema jurídico mexicano contempla la creación de instituciones políticas públicas especiales para este grupo poblacional que se encuentra entre los 12 y los 29 años de edad. Tal es el caso del Instituto Mexicano de la Juventud, que tiene por objeto promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno, integral y completo, en condiciones de igualdad y no discriminación, en los términos de nuestra Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Como parte del diseño institucional del Instituto Mexicano de la Juventud, la ley en la materia le otorga atribuciones para atender de manera especial a ciertos grupos vulnerables, como son los jóvenes indígenas de nuestro país. Sin embargo, dicha institución carece de facultades específicas para promover y para apoyar a otro grupo vulnerable, como los jóvenes discapacitados. Asimismo, la ley del Instituto Mexicano de la Juventud es omisa en establecer mecanismos para promover la inserción laboral de los jóvenes indígenas y discapacitados, lo cual cobra especial relevancia en los años recientes en que existe evidencia de que las adicciones y la delincuencia organizada han seducido a este grupo poblacional. Es innegable que el Estado mexicano tiene una deuda con los jóvenes, pues no les ha garantizado de manera óptima su derecho humano al trabajo, específicamente aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad. En tal sentido, la presente iniciativa de reformas busca fortalecer la atención hacia los jóvenes indígenas, así como incorporar criterios para apoyar a jóvenes discapacitados, particularmente en materia de empleo. No se debe de perder de vista que, por un lado, nuestro texto constitucional garantiza el goce de todos los derechos humanos en igualdad de circunstancias y, por otro lado, reconoce la libertad de trabajo. En el mismo sentido, es importante recordar que uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible mandata la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos. Como legisladores, compañeros y compañeras, tenemos la obligación de generar un marco jurídico que siente las bases para el diseño de una política pública que focalice y permita integrar en los planes y programas de desarrollo a los jóvenes indígenas y con alguna discapacidad. Por ello, planteamos incorporar como parte del Instituto Mexicano de la Juventud la posibilidad de proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud, educación y empleo de los jóvenes indígenas y discapacitados. Asimismo, proponemos que el Instituto Mexicano de la Juventud coordine con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las políticas, programas y acciones de desarrollo de los jóvenes discapacitados, dando intervención al recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas cuando se trate de jóvenes indígenas. Finalmente, planteamos que en la integración de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud, que es uno de sus órganos directivos, se ha incorporado el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues el texto vigente de la ley hace referencia al director general de la extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Por todo lo anterior, las presentes propuestas de reformas fortalecerán la atención a los sectores más necesitados de la de por sí vulnerable juventud mexicana. Estoy convencido de la igualdad de todas las personas, pero también estoy convencido de que las políticas públicas deben revestir un alto contenido de justicia social. Sólo de esta forma podremos aspirar a una sociedad más igualitaria que visibilice la diversidad de circunstancias y realidades que enfrentan cada día miles y millones de jóvenes mexicanos, indígenas y discapacitados en nuestro país. Permitamos que tengan acceso a mayores oportunidades de empleo y desarrollo, todo esto por el bien del país. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, senador Murat Hinojosa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.